¡Viene! ¡Ensito bonito! ¡Para toda la vida que hay de Rimos y la Ode! ¡Ciomantacoa! ¡Es la tremenda canción! ¡Feliz Aniversario de la Santarita! ¡Y este es un exitazo! ¡Y la ha sazado con fuerza! ¡Melanquilía! ¡Acha el día de la churri! ¡Lidia, salud! ¡Feliz Aniversario de la Notora Santarita! ¡Buena cabezón! ¡Lidia, Luis! ¡Buena Maniota! ¡Buena Gaila, Luis! ¡Buena Chus! ¡Buena Gaila, Beto Bonavilla! Voy buscando quien me quiera Para entregarle mi vida Mi vida mientras yo viva Y mi alma cuando me muera Me bajaría el cielo Nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempos Que espera y espera A un corazón sincero Y no viene, ay, y no viene ¿Quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene, ay, y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene, ay, y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene, ay, y no viene Y no viene, ay, y no viene Y no viene, ay, y no viene Y no viene Si el cariño tuviera precio Y yo una gran fortuna Ya te hubiera comprado un beso Una actriz, aunque sea una Yo tengo el alma herida Eres ya de una pena ¿Quién me da su alegría? Que yo a cambio, que yo a cambio Le doy todo lo que tengo Mi vida, ay, y no viene Mi vida, ay, y no viene Y él será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene, ay, y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene, ay, y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Eso se llama Amor a primera vista Para que yo empiezo Y que, ahí en Buenos Aires, Argentina De parte de Aisy Y él será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene, ay, y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene, ay, y no viene Y no viene, ay, y no viene Para la señora Pati Rico Nocheto Feliz exitazo Buenas ganas De la boliga Para Pati Y su amor El flaquito zorrito Buenas ganas Ahí está, señores Y otra buena canción Que le dé hoy Es el fin de aniversario Para la profesora Danza Aymar Producciones Bueno Aquí estamos ya Con todo el sabor Recargados Una gran morir La noche maravillosa Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario